Música Bueno y continuamos, continuamos con más entrevistas ¿Y con quién estamos? Con Alicia Insa Rodríguez ¿De qué falla? De la falla Tres Forques Cuenca Pérez Galdós Muy bien, bueno cuéntame, sector y agrupación El sector Jesús y agrupación Mercado Jesús Muy bien, dime cuántos añitos tienes Tengo 11 años ¿Y cuántos serás fallera? Desde que nací Y bueno, ¿has sido fallera más infantil? Este año ¿Y qué tal? Cuéntame Pues la experiencia ha sido muy bonita He conocido a las demás falleras mayores infantiles De las otras fallas y me he hecho muy amiga de ellas Muy bien, la pasa genial, ¿no? Me alegro, me alegro Bueno, ¿tienes hermanos o hermanas? No No, eres hija única Sí Todo para ti Muy bien, dime, ¿a qué cole vas? Al colegio Más Camarena ¿Y qué tal tú lo has pasado este año yendo al cole y haciendo los actos a la vez? ¿Has podido compaginarlo? Ha sido todo normal Bueno, algunos días tenía que salir antes del colegio para peinarme Pero el colegio prácticamente casi todo normal Perfecto Dime asignatura favorita Educación física ¿Educación física? ¿Te gusta decir educación física? ¿Y la que no es tu favorita? Matemáticas Matemáticas Es que las mates veo yo que mal, ¿no? Sí Pero todas, ¿eh? Todas en general La verdad Bueno, dime, ¿qué quieres ser de mayor? Me gustaría ser bailarina ¿Sí? Y luego profesora Muy bien Y bueno, dime, ¿cuántos trajes tienes? Tengo tres trajes y luego tengo un corpiño extra para... Muy bien, ¿y quién te los ha hecho? Álvaro Moliner y una amiga de mi abuela Pues nada, enhorabuena, ¿eh? Con esos indumentaristas y la amiga de tu abuela también Muy bien Bueno, ¿quién te peina? La peluquera que se llama Laura Muy bien ¿Y qué tal Laura, bien? Sí, me peina bastante bien Muy bien Si te digo planta o crema, ¿con cuál te quedas? Planta ¿Por qué? Porque la crema se quema, sobre todo este año mi falla Y me puse a llorar, fue... Es como que se acabaron las fallas en la crema, entonces... Era triste, ¿no? Muy bien Bueno, dime un cantante favorito Me gustan, la verdad es que todos Todos ¿Y alguna peli? Alicia en el País de las Maravillas Vaya Una muy chula, ¿eh? Una muy loca Sobre todo con mi nombre Ah, por eso, por eso Bueno, dime por qué tienes que ser una de las trece niñas elegidas Porque soy una persona muy amable Soy divertida Y me llevo muy bien casi todos Me llevo muy bien con casi toda la gente Muy bien, pues nada, enhorabuena Y ahora quiero que mires, ¿vale? A la cámara y agradezcas a quien tú quieras El haber sido fallera, maño infantil Y lo más importante, el estar aquí sentada, ¿vale? Vale Venga Me gustaría dar las gracias a, sobre todo, mis padres Que han hecho posible este sueño de ser fallera mayor infantil de mi falla A mis abuelos también, porque me han hecho trajes A mi tía, que este año ha sido fallera de honor Y a todos, en general, me gustaría dar las gracias Gracias por haber sido fallera mayor infantil Y por haber estado seleccionada aquí, de mi sector Lo dicho, enhorabuena Y a seguir con este maravilloso camino, ¿vale? Vale, muchas gracias Pues nada, se volvemos con otra candidata Y a seguir con este maravilloso camino, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!